Bienvenidos gente al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy es un vídeo muy especial y quiero que estéis atentos y me escuchéis. Voy a daros lo que es mi opinión respecto al DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Voy a intentar razonarlo y voy a intentar decir qué me parece para que si alguno de vosotros es nuevo o no se ha comprado el DLC, tenga oportunidad de poder comprárselo o poder adquirirlo. Creo que es algo que es bastante bueno y creo que es un nuevo mecanismo. Lo venimos haciendo atrás desde hace bastante tiempo, el hecho de dar opiniones cuando se prueban los DLCs y que vosotros esa opinión la tengáis en cuenta porque es bastante interesante. Así que lo que tenéis que hacer es activar la campanita para no perderos ningún directo de algún evento de Xenoverse 2 o de Dragon Ball Z Kakarot de Switch o de lo que sea. Suscribiros al canal y darle al botón de like porque esto empieza. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, como ya sabéis, se acaba de lanzar recientemente el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Con ello ha traído una actualización gratuita y tengo que decir que hemos esperado muchísimo para tener este DLC, pero también tengo que decir que la espera, por lo que a mí respecta, un poco la pena sí que ha merecido. En este DLC nos hemos encontrado cuatro nuevos personajes, como pueden ser Jirel Full Power, como puede ser Kaulifla, como puede ser Kale o como puede ser Gogeta transformable en Super Saiyan. Con esto los personajes han traído nuevas habilidades, habilidades que han sido realmente, pues bueno, pues increíbles, habilidades que a mí personalmente me han gustado mucho y me han parecido dignas de lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2. Habilidades relacionadas con la película Dragon Ball Super Broly, habilidades relacionadas con la serie Dragon Ball Super, de Jiren, de Kaulifla, de Kale, me han parecido bastante bien. Pero con ello han venido tres misiones de historia, donde hemos visto cinemáticas y hemos visto realmente cosas interesantes. Incluso en esas misiones hemos visto cómo los NPCs se han comportado, cómo la CPU se ha comportado de una forma un tanto diferente, una nueva mecánica o algo han introducido ahí, que han hecho que el comportamiento de la CPU en esas misiones sea completamente diferente. Sean más difíciles, vean más animaciones cuando alguien está lanzando una animación. Eso se agradece, por así decirlo. Entonces, luego nos han dado cuatro misiones secundarias. La última no tiene ni interrogante. Es una misión que realmente, el mapa es realmente espectacular y las misiones secundarias también están bien. Con esas misiones secundarias podemos adquirir habilidades y podemos adquirir complementos, algo que a mí realmente me ha cautivado. También tenemos en Dragon Ball Xenoverse 2 nuevas figuras del héroe Coliseo. Y tenemos también un nuevo mapa, un nuevo mapa para jugar y pelear vuestras partidas, que realmente también es un poco espectacular. A mí me ha gustado muchísimo el contraste de ese mapa. Luego hemos tenido una actualización gratuita, donde nos han dado el Super Saiyan God, donde han habido bastantes cositas de contenido. Y ahora empiezan los eventos. Ahora están haciendo eventos, como puede ser el de Jiren Full Power. Cuando veáis este video, a lo mejor ya ha desaparecido y todo, o no. Pero están realizando también varios eventos. Le han vuelto a dar vida al Xenoverse 2. Entonces, mi opinión. Como concepto de DLC, por lo que vale y lo que contiene, es un DLC que hay que decir que está bastante cargado. Está bastante bien. Tiene un poquito de misiones secundarias, un poquito de historia, cuatro personajes jugables, un mapa. Esto es lo que debería de ser un DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos super almas, tenemos llaves de personalización, tenemos habilidades nuevas, tenemos habilidades duales nuevas. Tenemos bastantes cositas que este DLC nos aporta, junto a la actualización gratuita. La gente, sí que es verdad que si no se cambia a un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse, está esperando una actualización para PlayStation 5, en el cual se arregle un poquito los gráficos. Salga el juego en 2K, por ejemplo, no en 1080, reescalado. La gente está esperando eso, pero como concepto de DLC, a mí me ha sorprendido la cantidad de contenido que han añadido. Sí que es verdad que hemos tenido que esperar, pero mi sensación es que cuando juegas, dices, ostras, he esperado, pero la espera ha merecido la pena. Con el Super Saiyan God han nacido un montón de tutoriales y un montón de cosas que incluso vais a ver aquí en el canal. Entonces, mi recomendación, si estáis esperando comprar un DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y no sabéis cuál, este es uno de los más completos, el 13, el último. Si no, yo os recomendaría el DLC número 6. A mí me gusta muchísimo, con Jiren, con Goku, Ultra Instinto Dominado, con las misiones del modo Historia Infinito y el Inicio de Fu. También en este DLC 13 tenemos historia relacionada con Fu, no quiero comentarlo porque no quiero hacer spoiler, pero la tenemos relacionada con Fu. Y creo que es algo también realmente increíble, realmente espectacular, por así decirlo a mí. Me ha llamado bastante la atención, con lo cual, esta es mi opinión. Si fuese malo el DLC, diría, ostras, qué DLC más malo, pero es un DLC bastante cargado. Es un DLC que a mí me ha sorprendido y, oye, me ha gustado. Y me he fijado en esos pequeños detalles. Si juegas la historia de este DLC, mirad que cuando los enemigos atacan, sale la cámara y el enemigo haciendo habilidades, le han dado como un poco más de vida. Tal vez a lo mejor nos estén diciendo algo, o tal vez no. Lo que sí que es verdad es que ya hablaremos sobre otro nuevo DLC que van a sacar de Dragon Ball Xenoverse 2. Está confirmado, no os preocupéis, donde van a salir los personajes de las nuevas votaciones y de todo, eso está confirmado. Pero tenía que hacer un vídeo, porque es mi deber, ¿no? Hacer un vídeo sobre este DLC. Si queréis ver cositas de este DLC, los últimos vídeos que tengo son sobre misiones nuevas del DLC 13, sobre la historia del DLC 13, sobre un montón de cosas que podéis disfrutar vosotros, ¿vale? Así que nada, chicos, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura, como hacéis siempre. Mi nombre es Marc. Es un placer teneros aquí a todos. Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que activen la campanita y me sigáis en redes sociales. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!